Son pasteles por aquí por el teatro de verano, 23.15, 22 grados de temperatura. Me voy con la Peque a ver cómo es la temperatura allí a la bajadita del teatro, Peque. Pero divino, Coquito, divino. Antes que nada vamos a hacer la salvedad porque ustedes están viendo en pantallas, hay un problemita con el reloj aquí. No está funcionando, pero de todas formas hay un doble cronometraje por parte del jurado. Así que están dadas todas las garantías de que los tiempos se cumplan en tiempo y en forma valga la redundancia, pese a que no está el reloj por aquí. Bueno, vamos a buscar testimonios, vamos. Opa, opa, bienvenido. ¿Cómo estuvo esto? Pa, impresionante. La verdad, un disfrute indescriptible. No lo puedo explicar con palabras. Bueno, vaya a seguir abrazando entonces. Muchas gracias. Gracias, gracias. Coquito, las primeras palabritas de los pasteles, de los cupcakes. Bienvenido. ¿Cómo estuvo esta segunda actuación? Divino, divino, divino. Lo mejor del mundo. Arriba, a seguir abrazando. A ver quién viene. Me cierra la bata. Viene Ale. A ver si venga Ale. Venga, bienvenido. ¿Cómo se sintió esta segunda pasada? Emoción, mucha emoción. Ya al borde del santo. Qué teatro hoy, ¿eh? Oh, mucho. Demasiado. A seguir abrazando. Gracias. Coquito, allá se va la gente de los pasteles. A ver si puede venir este amigo Coco. Pará. Le estuvo dando al mini redoblante. Vení, vení. Le estuvo dando al mini redoblante. No sé si usted lo ve ahí. Perfecto. ¿Lo llega a ver? Ya, ya, ya. Ya, dale, dale. Ahí tengo platillos. Acá también. No sé si viste la mini batería de los pasteles que tenemos acá. Tremendo, tremendo. Se viene, se viene el rinconcito infantil. En breve. Coming soon. Adelante, Coco. Impecable. Ahí la peque, ¿eh? Con esos pequeñines también.